¡Suscríbete! Poniéndole el mute al Mayday, activando el silence, ya ves Mirando horizontes, me empujaron a cambio, no puedo caer Voy curando los cortes, esquivando los golpes, ¿saben? Ha llovido aunque solo pasaron invierno y la carne se hace de hierro Es mejor que no estés para verlo, pregunto mirando al cielo, amen Busco la fórmula, bajo esta cúpula, no voy a dudar nunca De la cuna a la tumba, modulo en un boom, back and back, sigo mi ruta No tengo palabras, tengo canciones, son emociones que hablan Y complejo de astronauta, el universo me ama Caminaré, caminaré, caminaré Nunca perdí, nunca he dejado ese tiempo correr No voy a renacer, ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? He seguido sin pausa mi causa, mi aura, mi jaula, me jaula otra vez Caminaré, caminaré, caminaré Nunca perdí, nunca he dejado ese tiempo correr No voy a renacer, ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? He seguido sin pausa mi causa, no te puedes escapar Tanto palos de ciego volviendo a casa como si nada Haciéndome el fuerte, tú lo mereces Ya no hay esperas en esta sala, todo se acaba y todo se empieza Todo se pierde y todo se gana Yo tatuado en tu mirada, la luz golpea la persiana Andando hacia la luz, yo caminaré No hay paso atrás, libera mi cruz Aplícale un zoom, la cara de un lunes Fiu de un iglú Desolación Pero vuelve la magia con cada función Y me pongo en mis sitios Aunque corten mis alas, me lanzo y caigo de pie Y me siento en la cima de todo pensando que nada es eterno Y que el tiempo es etímero, no va a volver Y que fue pa' volverme loco Pero toco el botón, que me activa y salgo mojándome Nunca dejo de llover Caminaré, caminaré, caminaré Nunca perdí, nunca he dejado ese tiempo correr No voy a renacer, ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? He seguido sin pausa mi causa, mi aura, mi jaula, mi jaula otra vez Caminaré, caminaré, caminaré Nunca perdí, nunca he dejado ese tiempo correr No voy a renacer, ¿qué puedo hacer? ¿qué debo hacer? He seguido sin pausa mi causa, no te puedes escapar No voy a renacer, no te puedes escapar No voy a renacer, no te puedes escapar